¿Quieres aprender a fabricar un librero? ¿Necesitas un organizador para tus libros, el control remoto o revistas? Descarga e imprime el plano que encontrarás en el link de la descripción. Revisa el listado de materiales e imprime las instrucciones que te guiarán durante el proceso de construcción. Recuerda que puedas realizar la compra de los materiales en maciza.com, red de placacentros Maciza, Maciza Design Center y principales distribuidores del país. Voy a armarlo solamente para que ustedes puedan ver cómo debería quedar el mueble al final. Llegó la hora de entender un poco cómo lo vamos a armar. De esta manera podremos con un lápiz grafito marcar dónde van los tornillos y los tarugos. ¿Pero cómo saber dónde usar tornillos y dónde usar tarugos? Muy fácil. La pieza horizontal inferior va a ser la base de nuestro mueble, no se va a ver. Entonces, estas dos piezas verticales las podemos anclar por debajo con tornillos. Lo mismo ocurre en esta pieza horizontal del centro. Podemos anclar hacia abajo con tornillos. Pero, ¿y qué hacemos con estas piezas verticales de arriba? ¿Cómo las anclamos? Pues ahí entran los tarugos. Vamos a anclar con tarugos estas piezas verticales hacia la horizontal y luego vamos a repetir el proceso con tarugos a esta otra pieza horizontal. De esa manera nuestro mueble quedará impecable y no se verá ningún tornillo. Llegó la hora de empezar a armar. Esta es la base de nuestro mueble. Como ya la marcamos con el lápiz grafito, entonces llegó la hora de perforar, avellanar y atornillar. Ahora que todas las piezas están listas para ensamblar, vamos a empezar desde el piso hacia el techo. Manos a la hora. Llegó la hora de montar el segundo piso y volvemos a cuadrar todas las piezas y empezamos de nuevo a perforar, avellanar y atornillar. Es hora de poner las paredes del segundo piso. ¿Recuerdan que les dije que esta vez íbamos a usar tarugos? Bueno, entonces acomodamos para ver que en efecto, si esté en la posición que corresponde, vamos a usar estos dos marcadores para poder poner exactamente dónde van a ir los tarugos. Cambiemos el avellanador por una broca para poder perforar los agujeros de los tarugos. Es momento de poner nuestros tarugos, así que vamos a utilizar un poco de cola fría. Vamos a ingresarla en los agujeritos que hicimos con la broca. Finalmente vamos a ponerle el techo a nuestro librero. Es la hora de limpiar todos los restos de cola fría y dejar el mueble al menos 24 horas secando con algo que le genere presión. Nuestro mueble ya está listo. Ahora tienes tu propio librero y todo hecho con melaminas maciza. Espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo.